hola gente en la semana pasada estuve visitando los eeuu y más concretamente visité la sede de funko en everett en seattle y bueno además me traje algunas cosillas que tengo en esta caja y que vamos a ver hoy bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a libres bueno como decía la semana pasada hicimos un viajecillo a los eeuu para conocer en persona a nuestro querido amigo rodrigo ramírez de rockland show no olvides suscribiros a su canal es decir que saca unas cosas chulísimas y bueno nos acercamos hasta seattle está en la otra punta de los eeuu en la costa oeste donde precisamente está la sede de funko en everett compañeros de rock visitamos la mayoría de las tiendas que tienen exclusivas funko en eeuu fuimos a varias de ellas hot topic todas las que pudimos ir fuimos y principalmente lo que yo quería era visitar la sede de funko la tienda de funko que está en everett bueno pues además de visitar la sede de funko me traje algunas cosillas no son todas para mí puedan para otras personas como siempre como siempre aquí hacemos de cartero vayamos donde vayamos seguimos haciendo de carteros del mundo y bueno voy a enseñaros un poquito así por encima todo lo que tengo todo lo que traído no es mucho no es mucho pero bueno no venían en esta caja aquí las he metido yo un poco para ir acumulando las ponían en las maletas pero que puede que hay alguna que se haya cachorra un poco porque ya sabéis llevar las cosas en las maletas de lo que tiene que la maleta que va en una bodega de un avión que están los tumbos y tal pero bueno más o menos más o menos ha sobrevivido casi todo entonces a ver voy a empezar con esto mismo que no seguimos aquí va aquí los pops y tú no te caigas este pop es de eddie de stranger things exclusivo de de target aquí está la pegatina como ya muchas tiendas tan que aproveche y me pide estos estos papitos este pop de eddie otro exclusivo de target que es este zola visión a ver se ve este de eddie se veía si bueno pues estos dos de target toda la visión y el que no sé qué tal se verán lo que da un poco el reflejo pero bueno ahí están también de target que pille esta camiseta que me molaba bastante es una camiseta de la clave de what it también y con el doctor strange con la capitana carter y con el señor este de la galaxia pues una camiseta de what it una bolsa de target tengo una sopa de pollo gigante en forma de peluche de paca paca y aquí o y para que para que para que durante otra bolsa de target un pasecito super chulo de everett aquí está funko everett washington la garita y de freddy vamos a dejarlo por aquí son las cosas que me he ido trayendo que me hacen por aquí a ver una camiseta una camiseta super chula de los ninja toilets o los toilet ninja que son estos paca paca super chulos pues esta camiseta también se vino conmigo un pop de 6 pulgadas diva 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 with meca y lo tenemos se ve una soda de 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 una soda de vamos a ver que tenemos por aquí y una soda de la aquí un otro pop de diva me parece una pasada de overwatch ahí está el bot de grumble de los buenos forest esto de los billetes porque estaban ahí súper baratos y así completaba mi colección de los gondos forest esto es que he dicho siempre que si se me ponían a tiro pues al final la que habría completando o no pues bueno he pillado unos cuantos de buenos forest también me han venido unas cosas muy raras conmigo que son unos relojes extrañísimos de de funko un reloj un reloj de chocolate bueno un reloj de chocolate más cositas otro reloj en este caso es un reloj de frankenberry por lo que veo otro relojito de funko en este caso es blueberry bueno pues un relojito de fuego un mistery mini que ya no es mistery pero si es mini de pixar que es el tinto hoy este este fue el primer corto de pixar de John Lasseter este fue exclusivamente este corto es de John Lasseter un relojito un relojito que más tengo por aquí bueno tengo estos muñecos que yo tenía unas ganísimas de conseguirlos que son los gas house gang aquí están de funko es un producto de funko que casi nadie habrá visto que son estos muñequitos que se tiran pedo se hacen ruido luego también en el post video enseñaré alguno de estos para que lo veáis tengo este y tengo otro que tiene su nombre my name is randseed este se llama Paul Luret Paul Luret esto lo saco todos Rodrigo Ramírez también en Rockland Show en su en su canal o sea que si veis este video podéis ver todos los soniditos y todo lo que hacía y creo que tenía otro por algún lado así aquí tengo otro más que se llama patuti 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 aquí está patutía pues aquí está que es un culo o sea que es un culo si lo veis unas nalgas en fin me encantan estos muñecitos a mi todos los muñecos grotescos y extraños ya sabéis que me gustan y estos se han venido para casa este es otro pop de los buenos fuertes angus knucklebark que era otro de los que me faltaban a ver taca 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 y yo lo que voy mejor es la serie 2 la tengo ya completa más popsys pero de unos personajes bastante grotescos tenemos este de The Office De Dwight Dwight Bueno de Dwight יר que es de The Office unos popsys que ya sabéis que cuando le das aquí pueden usar un mensajito What do I do? What would that do? Pues eso, un mensajito que dice algo Dwight, de The Office otro pommate de The Office En este caso es Michael Scott What's what she said That's what she said Lo que ella diga, vamos Esto hay algo que tenemos que aprender todos Lo que ella diga Vale, es una solita Blacklight De Matt Hatter Es una solita De George Sanderson De The Monsters Aquí está Una solita de Carl Fredrickson Ya os contaré esto Otra solita más En este caso es una solita del Oso Yogi Que no la pudimos conseguir en Europa Bueno, pues al final me la he pillado en Estados Unidos Aquí se queda Una solita de Goofy Piu, piu Esta es otra solita del Oso Yogi Por si no sería el Chase Y vamos a dejarla por aquí Chase Es otra solita de Carl Fredrickson O sea, de Carl De App Pues una solita más Otra vez Otra solita más Por si no sería el Chase Aquí es, como decía Es Mulch De World of Forest Que ya como os digo Yo creo que está Mucha A ver Tu, 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 tu Pues yo creo que ya Esta colección está más que completa La colección de World of Forest Yo no soy completista Pero bueno Ya os dije que si se ponían a tiro Al final acabaría pillándomelos Y me los he pillado Que más, que más, que más, que más Tengo por aquí Bueno, pues tengo esto Que saqué el otro día En un vídeo Y me encantó tanto Que Rod Muy amablemente Me lo ha conseguido Y es este Bob Hollow O este movie moment No es un movie moment Realmente Es un No sé cómo lo llaman Realmente no Ni es un movie moment Ni nada Es una escenita Súper chula De nosotros Bob Hollow Aquí En un cementerio Tocando la guitarrica Súper chulo Me encantó Y Rod Me lo ha conseguido Gracias Rod Bueno, este pop Es un pop Que queríamos mucho en casa Que es un pop De Esquerita Calaveras Que es el último pop Que nos faltaba De la colección de Monster High Que es la que estaba Haciendo mi mujer Ya tenemos todos Aquí está Esquerita Calaveras Bueno, también tenemos unos posters Bueno, son unos posters Blacklight de Alicia Hay varios distintos En este caso Este es del Tu, 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 tu De Madhader Pues este era el poster Este que voy a dejar Como digo Tengo otros dos posters más Este es de Cheshire El gato Cheshire Poster de Alicia Ponte unas fotitos Para que veáis como son Porque a mi parece Que están muy bonitos Son muy chulos Estos posters Os dejo aquí Pop and Game Groundhog Day Punks Field No sé qué Esto es una cosa rara Que supongo que será Para el Barbas Porque el Barbas Compra cosas raras A ver Con un pop Floor Groundhog Day Bueno Que se ha venido conmigo Que está aquí Tu Que lo voy a dejar No sé dónde dejarlo Ya lo sé dónde dejarlo Lo último que queda es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Esto Como en Europa En ese momento No había No había Pues yo me traje un Un Batman Diecast Que tenemos en esta cajita Aquí está El señor Batman Diecast Aquí está Un Este señor Batman Diecast de metal Vale Era relativamente más barato Que Que los que han salido En Europa En dólares Aunque ahora el dólar Está bastante alto Pero bueno Más barato Más barato salía Bueno Y esto es todo lo que Todo lo que venía A la maleta La verdad es que no se puede traer más Porque Las maletas Tienen un Tamaño Un tamaño Que cabe lo que cabe Con la ropa Y todo eso Y bueno Bastante hemos hecho Que apenas han sufrido daños Casi todo está bien A lo mejor una caja tiene un poquito Un golpecito y tal Pero Ha sobrevivido todo Pese a ir en En avión Desde Seattle Que está A tomar por sal Está al otro lado del mundo Prácticamente Como he dicho antes Muchísimas gracias Rodrigo Ramírez Aquí tienes un hermano Para cuando quieras Venir a visitarnos Ya sabes Esta es tu casa Muchas gracias por todo Por habernos acompañado En el viaje Y en las visitas Que hemos hecho en Estados Unidos Y nada más por mi parte Si os gusta el contenido Del canal Como siempre Dejadme en los comentarios O no No era así Es que hace tanto que no hago vídeos Si os gusta lo que veis Suscribiros al canal Si os gusta lo que veis No os suscribáis Aunque sí Suscribiros también Si os gusta lo que veis Suscribiros Si no os gusta Suscribiros también Como siempre digo Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que no me ocurra Hasta luego Chao Adiós Adiós Ponte 3 pulgadas Figuras de acción Tirapedos Mystery minis Paka paka Camisetas Poster Popsies Relojes Sodas No sé El catálogo de Funko No tiene fin Cada año nos sorprende Con una cosita nueva Algunas son Un auténtico fracaso Como por ejemplo Las figuras de acción Aquí tenemos Estas figuras de acción Estilo Motu Aquí intentaron Limitarlas Y la verdad Que fueron Un auténtico fracaso La verdad Que mola Es igual Es igual Sacaron varias líneas Que están bastante chulas A mi me parecen Que están chulas Y hay unas que son Bastante bizarras Como las de Savage World Otras desaparecieron No sabemos muy bien por qué Por ejemplo Las Rock Candy No eran malas figuras Fijaos Elvira Mister Foneta Qué chula Qué bonita Desaparecieron No se sabe por qué Las Rock Candy Porque realmente Hoy en día Están las Q-Porsket Que tienen bastante aire Bastante parecido A estas Rock Candy Que funcionan bastante bien Las Q-Porsket No hacen más que sacar Y sacar Q-Porsket Las sodas Podemos decir Que es el producto estrella De los últimos años Que mejor ha funcionado Mejor que los Mystery Minis Que los Paka Paka Vamos Ahora mismo Es el boom El boom de las sodas Por cierto No os perdáis Uno de los próximos vídeos Que va a sacar Rodrigo En su canal Que es El festival de la soda Pero ya os digo He sacado un montón Un montón de cosas Y algunas Como esta Que os voy a enseñar ahora Pues se han ido al pedo Y nunca mejor dicho Que son los Gas House Gang Estos muñequitos Tirapedos Que sacó No sabemos muy bien No sabemos muy bien A cuento de qué sacó Funko esto Pero bueno Vamos a abrir uno Para que lo veáis Bueno Trae unas pegatinitas Aquí De un culo raro De comida podrida Un baño Una pegatina Bastante bizarra Trae también un gancho Por si queréis Colcaros el pedorro De la cintura De cintura O lo que sea Trae aquí Obviamente El checklist Había seis Enelgúmenos De estos tirapedos Yo tengo tres Creo que no necesito más Pum Además ya no se pueden conseguir Porque es un producto Que está descontinuado Pero sí que está genial Fijaos Qué carito tiene el culo este Culete, culete Muy guapo Muy bonito Ya os digo Tiene este ganchito Por si quieres colgártelo De la cintura Pum Tienes esto Por si lo quieres llevar Colgado del bolso Del cinturón De los calcetines De la nariz De la oreja Como quieras Lo tira perfectamente De Pixi Y bueno Lo más gracioso Es que cuando lo aprietas Hace Me Tienes esto Me Tienes esto Como Mi podría estar todo el día tirándole pedos pero bueno ya veis como son, la verdad que me parecen chulísimos, super simpáticos no sé por qué no funcionaron, bueno lo entiendo pero yo no los hubiera comprado todos si hubieran llegado a Europa pues aquí está nuestro querido no sé ni cómo se llama, cómo se llama este señor ni lo he mirado se llama se llama patutiti, patuti patuti, patuti se llama el tirapedos ya os digo, tengo otros dos que son este y este de aquí pero bueno, en principio no los voy a abrir a lo mejor si me da los abriré por ahí en Instagram o algo así y nada más, esto ha sido todo por hoy venga, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!